Ofrezco verso directo para tu cerebro, muerto intelecto perverso, denso como el moz que trae el viento De la capital anti-habitatmica, mi plan si te arrima sin mas y ya su mierda leje nada acá Gracias al odio nace este pensamiento escrito, esperaban otra cosa pucha que pena niñito Esto es lo que somos 100% hip hop chilenito, anti cuico, anti yo tenía iconas en lo rico Un bombo, una caja y comienza el grito, al lado nuestro te ves chiquirito como Miguelito Mi tormento lo vomito hacia el micro mi hijo quien te dijo que banda le pijo Debes portar un crucifijo, te convido que es comijo a ver si se pone vivo Y abre los ojos un ratito, si no entiende lo nocivo que se alimenta la mente con algo solo porque es divertido Odio por todo lo superficial, odio lo que no nos van a quitar Odio por aquello que te hace pensar que cagando en los demás tu podrás triunfar Odio por todo lo superficial, odio lo que no nos van a quitar Odio por aquello que te hace pensar que cagando en los demás tu podrás triunfar Entre fino o porro estos dos nunca se quejan, una chela entre las penas y apuntamos entre tus cejas La verdad se aleja cuando se dan cuenta que el dinero y la fama paraíso no se asemeja Morí al momento de haber nacido y me di cuenta que no se vive sin estar jodido Asumo la promesa que yo no cumplido, mientras me disculpo 20 errores ya comedido Yo doy más de 100% dice ser real y esto madafaka solo menos fiel Fuck every shit, invito a cenar, comente la entrada y estas letras serán como como ponte en tus cien Y invito a cenar, comente la entrada y estas letras serán Odio por todo lo superficial, odio lo que no nos van a quitar Odio por aquello que te hace pensar que cagando en los demás tu podrás triunfar Odio por todo lo superficial, odio lo que no nos van a quitar Odio por aquello que te hace pensar que cagando en los demás tu podrás triunfar